Sí, vale, vale, uno muerto, eh, aquí, vale, muerto, 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 vale, vale, bueno, te lo he robado en toda la puta cara, la verdad, joder, estaba tiritando, vale, vale, espérate, que se me ha cambiado el luz, vale, vale, salirse, me cago en su puta madre, cara, nada, son skins, jajaja, jajaja. Vale, pues bueno, estamos en zona A ver, espérate Voy a ver si tengo la lista de Twitch Descargada Ah, sí Bueno Vale, espérate un momento Que tengo que actualizarlo Vale Tírate delante Sí Hostia Pero tienen que ser cortos, ¿no? Del pipote no sirve, ¿no? Oye, vamos Ah, bueno, esto está ahí No, no, tú lutea, tranquilo Vale, de momento me voy mirando la de Twitch Alex Eh, ya, como he escrito Vale, tengo un tío aquí Bueno, tengo dos Vale, vale Como lo... Vale, espérate, espérate Que me voy a esconder Espérate, vale Vale Están por ahí, ¿eh? Están por ahí ¿Se han ido para atrás? Sí Sí A ver, espérate Yo te lo juro, ¿eh? Como no se han suicidado Vale No, este está arriba, este está arriba, ¿eh? Estamos huyendo yo creo que de esto, ¿eh? Vale, cuidado con esta gente, ¿eh? Que nos va a venir por la espalda ahora Y seguimos en zona A los dos que he visto, tío No sé ¡M, M, M, están aquí! Bueno, Alejandro Vale Si no tienen nada de botiquín O sea, de judo ni nada Vale, pues Yo creo que Sí, sí, sí No nos sale a cuenta Yo sí, yo sí tengo uno, pero Sí Vale Pues para Sandy Sí, sí No, hombre Sí Qué guapo está, tío Me hacía una gracia Porque salió un chihuahua, loco Sí, sí Y el puto chihuahua Tengo tiro a uno Pero es que no quiero ni disparar Cuidado a las que está Está muy alejado de mí Cuidado que no está ni en la zona, ¿eh? Vale Espérate Espero que no me vean Me cago en la puta Vale Espérate, vamos a subirnos aquí Podríamos coger la tirolina esta O A ver, un momento Espérate Alex Jack Trece Vale, vale, vale A ver Este va a ser bien A ver Este va a ser bien A ver Ay, cómo se ve aquí yo Es que flipo Si se escucha aún mejor, loco Claro Eso te iba a decir Que a lo mejor se te cae, ¿eh? Subimos A 1080p se ve de puta madre Yo lo dejaba así, ¿eh? Oye, qué poco escudo tenemos Hostia Sí, sí Es que no sé por dónde cojones Si subo Ah, que hasta que tú no bajes No puedo O sea Vale Yo, yo No, no, no No, porque Exacto Era Exacto Estoy por coger un botiquín, ¿eh? Vale Son dos Señales del destino Eh, no, no Digo Dos botiquines Vamos por aquí al lado No sé cómo la que coña Un sufruciazo Vale Que no venga nadie Por favor Vamos a bordar todo esto, ¿no? Hostia, un escudito gordo Hostia, mira un tío Bueno, su apoyo Miramos a verlo Miramos a verlo Sí Sí Sí, tómatelo tú No, no Tómatelo tú Vale Y tiene franco, ¿eh? Vale Vale Bueno, te has puesto en un buen lugar Para tomarte el escudo Vale Vale Pues Sí, sí Vale Está tú por abajo, ¿no? Vale Bueno, no se ve nada La verdad Sí Bueno Aquí arriba Hostia, qué disparos me te he señalado Me cago en Dios Joder, tío Su puta madre Eh, tío Hostia Y yo Le han dado Un francazo Allí Ah, vale Qué susto, loco Y con silenciado Vaya caída de bala Tiene esto, ¿eh? Se escondió, hijo de puta Oye Y el que venía en Gorilao Bajando ¿Qué ha pasado con él? Ha muerto Vale Vale Pues la zona, ¿eh? Hay que ir para ella Sí Bueno, yo no voy a disparar más Dios, se está cerrando la isleta, tío Sí Sí Sí, sí, sí Vale Hay gente, ¿eh? Hay gente Sí, sí, sí Vale, vale Estoy detrás, ¿eh? Vale Hostia Ale, 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 ale Que me ha dado un tiro Un tiro No sé quién Ale, ale Pero que el mío No se le ve el arma, ¿eh? Que no se le ve Mira, 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 mira Espérate Mira, espérate Le voy a dar todo listo Mira Es que me ha metido un tiro Rarísimo, tío Loll Vaya fumada, tú Mira, lo voy a enviar por el grupo Qué fumada, tú Y yo, Ale Es que ni había salido el tío Y me ha disparado No me jodas, ¿eh? De hecho, cien por cien son hack Cien por cien, ¿eh? Cien por cien, ¿eh? El tío no había salido O sea, es que lo dejé en blanco El tío no había salido Y... Y me ha matado Y de un tiro nada más Vamos Vos tíneros recortados Venga Claro Claro Es que son Los sitios son una mierda Realmente Pero Si te monta en azul Su puta madre, tío Su puta madre, tío Ya Pero Y yo Super falso Con paz Vamos Que no me jodas Sí, sí Que tío Con la puta música No se escucha nada Y lo acabo de ver Está la puerta, ¿eh? Hola Pero si esto es un bot Con este Digo yo Tenía el skin de bot, ¿no? O Ni idea Nunca lo sabremos Yo voy a dejar de llevar Sus fusiles Sí Sí, sí Yo es que Voy a llevarme De Sí A mí es que el franco Me encanta Bueno Un montón Es verdad No hay coche, ¿eh? Ah, vale Hostia Coño, he pasado delante Lo que Ah, bueno La zona esta que es la Bueno Por no pulsar la tecla Está Bueno Podemos ver Cómo está la cosa, ¿no? Ahí seguro Que ha caído Alguien Sí Pero bueno Vamos a probar Hay gente con la que Colabora Que si ponen Ponerían a Rosalía Tal Ah, esto Coño Es verdad Hay modo Streamer De música Y tal Hay un vaya frenazo Oye, lo que amo aquí Es verdad Creía que decías Del propio juego Y tal Bueno Yo a mí la Sí 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 Igual que KDK en el GTA Sí A mí lo que más me jodía De esto Del fornite Tío Eran Las palabras ¿Sabes? Porque Hay X palabras Que si las dices Te pueden banear Y tal Pero Sí Sí, sí Y claro Y yo cuando juego Con mi amigo Pues coño ¿Qué quieres que te diga? Pues Pero bueno Vamos Tienes un tío detrás Tienes un tío detrás Pobrecillo No sabía que estaba yo aquí ¿Qué asco da la...? Hostia Le he dado Y yo le he dado con la cabeza O sea Con la escopeta Vamos A la cabeza Mira una llama Qué asco tío Es que Es que Es tan Esferísima También Tío Un Venga Pobre día Muñeco Venga Tienes un tío Tienes un tío Tienes un tío Tienes un tío No, no, no. Hay un tío detrás, ¿eh? Hay un tío detrás. Hay un tío detrás. Coño, que dentro del coche... Joder, es que me voy a atragantar al final con la polla los gusanitos. ¿Dentro del coche no puedes recargar o qué? Es que no me ha dejado. No. Voy, 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 voy. Coño. Bueno. Hay un tío solo. Venga. Vale, pues de puta madre, tú. ¿Te han tocado o no? Joder. Pues... joder. Sí. Hola. Ah, vale. Sí, porque es nuestro alambre. Vale. Antes explotaban los coches, ¿no? Sí. Vale. No, a ver dónde se cierre. Venga. Alcolina congelada. Vale. Sí. Por detrás, gente. Vale. Sí. Vale. Chito. Sí. Está yendo un salto, ¿eh? Vale. Pues ya está. Perfecto. Venga, hombre. Anda que no, a nuestro colegioide. Vale. No... Hostia, tío. Qué mala suerte, tío. Venga. Bueno. Yo la verdad es que vaya dos robos te he hecho. Porque yo solo le he dado un tiro a uno y un tiro a otro. Buah. Ya ves. Y por la espalda, ¿ves? Sí. Ah, mira, ¿no? Ha echado un vistacillo y tal. Ah, pero está... Sí. Entonces... Ah, no. Sí, ¿no? Ah, vale. Es que yo donde he señalado también había otro. Vale. Vale, está aquí. ¡Dios! A tomar por culo, tú. Bueno. Vale. Pues donde he señalado yo antes había otro, ¿eh? Pues sí. Pobrecillo. Pobrecillo. Vale. Eh... Ya no lo he visto por esa casa y tal. A ver si trae gente, ¿eh? No. ¡Eh, en el túnel, en el túnel! Sí. Vale. Cierto, había uno. Vale. El otro está cantando a la derecha, ¿eh? Vale. Hostia, mal, 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 ¿eh? Viene un coche por detrás, ¿eh? Ah, no. Ese. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Vale, vale, pues vamos por arriba de esto, eh En vez de ver por abajo Vale, bueno, yo creo que va Están aquí, están aquí Me están disparando desde atrás Fue, tío, qué mala suerte, tío Espérate No, 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 son otros Vale, me acaban de meter un francazo Que ni mi puta madre Vale Vale, vale, estaba aquí Pero que son dos equipos, son dos equipos Vale Joder, tío, esos que me han estado a mí Disparando desde el otro lado Tío, tío, que se lo carga con el Tío, se lo ha cargado con el escudo, loco Sí, bueno, lo ha tombado Es que siempre le pasa lo mismo, tío Se nos juntan 60, tío Esto no se lo van a cargar, me cago en día Y lo revive, tío Coño, pero, ¿y lo otro? Bueno, el del escudo Es que yo he rematado a su amigo Habrá ido a revivirlo Todo lo que sé Ya Ya En LinkedIn te va a tener que poner También lo de streamer Pues luego la estadística A ver cuánta gente se ha metido Está bueno Pues sí Hay que tener mucho tiempo libre Venga Yo lo podría hacer ahora Pero me da tanta pereza, tío Ya más solo, tío Bueno, veremos a ver si llegamos Pues sí Yo el otro día Me compré el Pharmafobia Con un amigo Nos duró 45 minutos el juego Me dio tanto miedo Te lo juro Que yo pasé Pasé Y lo devolví Lógicamente Sí Como en el stream Se pueden devolver Joder Joder Ya que es hijoputa, ¿no? Me dio acogido a Arman Por lo que pasa Vale Además yo grito mucho El ojo es de miedo Vale, está cayendo uno Yo igual, yo igual Tío, de verdad Pereza Vale Te están matando con alguien Ah, vale Espérate Que tengo un tío, ¿eh? Este no se entera Ni de media Mira, tío Y se coge una escopeta Me coge la mía Vale Chao Cojones, pues Con que no caían Su puta madre Vale Aquí te dejo Un subfusil Y un fusil O son dos subfusiles No Fusil de asalto Y subfusil Vale Y la zona al lado O sea Que de puta madre Hostia O sea Cofre Legendario Ay, tío Me toca la escopeta Tío Es verdad Qué asco Si te tiran ante escudo A ti Te quita escudo Si, ¿no? No Lo iba a hacer Oh, vaya mierda Yo es que eso No creo que sea muy útil ¿No? Vale Estoy aquí En el río No es en el lago Hostia Pues aquí Ha habido muerte ¿Hay loot? ¿Hay loot? Por nada Te caí tu Ah, no Coño No No, no Tengo uno Tengo uno Quédatelo Ya, ya Es que Uf Bueno La mirilla No es la mejor del mundo Pero bueno A ver Pero ¿y esto De dónde coño ha salido? Loco Pues sea ¿Y qué tendría que llevar el otro Para Joder Me lo he llevado yo Tómate el escudo gordo Coño Coño Qué susto Te ha quitado el escudo Vale Esto está muy lejos Bueno Podemos ir andando Bueno Pues ve a qué encojones Lo encontramos Vienen agua De gratis Ya Lo malo La mirilla Que hace mucho Pero bueno Ya No, no Es igual Es que tío Las mirillas Es que el problema Es el puntero En verdad Es que es muy gordo Yo a mí Como en el conte El puntito Tal Vale Aquí no hay nada Me voy a tomar esto Ah Ale Vente aquí Hola Estamos Ah Vale Hola Listo Uh Eso fue así Vale Y luego lo del arbusto Ese que se lanza Yo que no le encuentro Mucho sentido No sé No sé Como no quiera Yo que sé Taponar O No sé Como una granada De humo ¿Sabes? Sí Eso sí Bueno Vamos a ver Si se cierra La buta O no Vale Vale Venga, por favor No, no, no Ha sido el mapa solo Por nada Podemos aguantar un poco, en verdad Que tampoco, estamos muy lejos Y es que nos vamos a la A mitad de la nada, loco Y yo quedan 30 Pero el de esto no es tan grande Ya ves Pero no me acuerdo ni dónde era Solo me encuentro al mierda De la Granada ese día Es más inútil Y nos subimos aquí Por aquí Ah, no, no llega ni a la zona Bueno, yo que sé, por ver Vale, se están disparando a la derecha El boss Sí, porque nos van a disparar Y de todo Bueno, aquí estamos en zona Hostia, se están disparando aquí al lado Ah, pero son las botas Dos Vale, vale Ya, ya Ya, ya Bueno Es que no Es que esos son bots de mierda Lo importante es este Ese tío de ahí Pero va a coger la tirulina Tal Sí Yo me quedaba por aquí Y vamos a ver qué pasa Mientras no nos vean los bots Sí 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 Aquí Bueno, uno está muerto Se va a unir otros dos de aquí Pues menos más que no han oído Yo a lo mejor iba bajando por aquí Y tal cual Para no pillar el agua Porque si no Es que es muerte A ver Que no haya nadie por aquí Por atrás ¿El qué? Ah Hostia Es verdad Sí Sí, sí, sí No confío yo mucho en esta partida No sé por qué Es que quedan muchísimos Para lo pequeño que es Es que nos vamos a encontrar a cualquiera Por la espalda Y más aquí que aquí Vale A ver si nadie sale de aquí Sí Sí Para que el bot de un puto tiro No se escucha nada por aquí ¿No? No Vale Vale Es que se está cerrando En la puta nada Bueno Bueno Lo de la isla y tal Pero ¿Por qué siempre está la isla ahí? Que me parece súper injusto Es que mayormente Quien esté en la isla Gana Bueno Bueno Joder Ni idea Lavín Se están disparando Vamos De lado a lado Joder Bueno Pues nosotros De chill Yo me quedaba Aquí Vamos Aquí Aquí La vila Vila Que se están dando Loco Ahí arriba Hostia Ha muerto uno Que tenía la chapa Ojalá se no cerrara por aquí ¿No? Guay Es que le metía un tiro Guay Se le está cerrando Para esa gente Tío Yo Bordearía a tope En plan Por aquí Vaya Es que Ni intentaría disparar Bueno Y ya vemos Lo que es la 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 llave Uy Uy Ya Ah Una tarjeta Vale Cuidado Mira aquí Ah no Esto no está dentro Su puta madre Cuidado Cuidado Bueno Que quedan dos Vale vale Y quedan dos Sí Vamos a tener que subir Por aquí mismo Vale Joder Joder Que queda otro Tío Que queda otro No 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 Ahí está Le toco la polla Dios Que crees que habíamos ganado Loco Joder No no Era Era este Buen día Buen día Y con Y con corona Estoy gritando Que te has dejado un tiro No no Chuparla Cojones las 3 de la mañana Y estoy fresco Pero luego Si le dan En la aplicación Donde te pone uno Luego te pone más abajo A espectadores No sé qué Claro Exacto Venga Ojo Bienvenidos Lo guay A mí me encantaba Cuando me escribía O me comentaban Que sé que Pero Vamos allá Vale No Pero Latinoamericana Ya va Y destrucción Ya va Bueno Llego Fatal Estoy en mitad De la nada Sí 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 Hostia Puta Tío Tío De verdad No hay ningún arma Por fuera Tío No me toques La puta De la polla Loco Va Ya está Estoy muerto No tío Y sin estamina No Pero Se la estoy ligando Al gilipollas Vale vale Entra en la casa Me está persiguiendo Como un loco No Me cago en la puta madre Que me parió Tío Joder Arriba del to Ya ya Da igual Me ha matado Kratos A la guarra Sí Sí Pero no sé Ni por dónde Es por ahí Por ahí He subido Cuidado Que estaban por ahí Hostia 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 Tío Que puta Malas Esto Estos son los que Me han matado Tío Que van sus muertos Vamos en Kratos Y su puta madre Me encanta La verdad Pero Yo es que no veo Que Tío Es que le han hecho La skin del Del Barhala Que no me No No era El Barhala Pues No me gusta Me gustaba más Yo qué sé Contrato Ah vale Sí Eso sí Pero Pero Ah vale Ah es verdad Pero que Como para darte dinero Twitch Tenías que conseguir Una media de Lo estuve viendo Una media de De stream a la semana No sé qué Luego conseguí No sé cuánto Que te escribiera En comentarios Sí Por así decirlo O sea Para que No Nada 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 Tienes Tienes que tener Unos requisitos Mínimos A ver A ver Lo voy a buscar En internet A mí Tío Sería mi sueño Y te lo juro Mira Alcanzar Los 50 seguidores Streamear 8 horas Streamear 7 días Distinto Alcanzar Una media De 3 Espectadores Eh Vale Eh A ver Y ya está No es mucho Pero Consigue Tu 50 Sí Porque Una media De 3 ¿Sabes? Te pones tú Con otra cuenta María Y yo A mí Sería mi Puto sueño Tío Si es que Si lo hago gratis Y Y Encanto de la vida ¿Sabes? Bueno Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Pero la vida No quiso Y además Yo me acuerdo Que Porque yo no tenía Pero yo con Cuando vi a Agua y Red Lo Me hice una cosa En ordenada Para que me grabara Pantalla Y no sé qué Para Hacer vídeo Y todo eso Pero me daba Tantísima vergüenza Loco No, no, no Yo lo hice sin Capturadora Porque No tenía dinero Y lo hacía Grabando Pantalla Mira Una cosa Y siempre digo Y si hubiera Streameado En ese O sea He hecho vídeo En ese momento ¿Dónde coño estaría ahora? Pero Que lo iba a saber ¿No? Luzu da asco A mí me da asco No sé Tío Me da rabia Es demasiado Bueno ¿Sabes? Es igual Que vegeta Tío No puedo No puedo Yo vamos ¿Sabes? Yo lo único Que soporto así Es a A Willy Red Poder ser quien es ¿Sabes? Sí Y ya está Pero Vale Pero lo que sí Que he sentido Que gracia Twitch Coño Ah vale Como que Que se haga Que se haga Abierto más ¿Sabes? Todo Coño A mí nunca más Me ha gustado mucho Sí Sí Eso sí ¿Dónde coño está Esto tío? Qué asco La verdad Es que siempre da la escopeta Tío Tío Es que me cago en Dios Espérate Que siempre da la escopeta Coño Creo que me la voy a llevar Si tú no la quieres Vale Me llevo las vendas Por lo que puede pasar En la zona Ah bueno No, no Estamos aquí al lado ¿Dónde coño está El cofre? Vale Cojamos alto ya Y atamos por culo Coño Lo pegamos aquí Si es que no podemos ir Otro lado Si es que el salto No llega a nada ¿No? Antes llegaba mucho más Coño Coño Qué susto Hostia tío Que no estamos ni en la zona Tío Yo flipo tío Te lo juro La puta zona Es que vivo en un estrés continuo Pues no tengo nada Para curarla Vamos aquí No Para que vaya Bueno Tampoco está muy lejos Sí Eh Me han disparado Me han disparado Desde arriba Con francotiradores Yo paso Vale Pues espérate Que me subo a la caseta Vale Es uno Voy contigo Para que no te pilles oro Aquí Ah Ah hostia Y tiene corona Loco Este tío maneja No este tío Ah no Si tiene otro Josemario Sergio Loco Se llama Vale Bueno Buena pillera Estas son las partidas Que dan asco Tío Que Te tiran mal En el lobby Cargando Y de todo Que No Pero estos dos manejaban Bueno Sabrá que puedes saltar Con la moto ¿No? No Qué suerte tío Ya no podía haber tocado Antes El de esto Pero qué guapo A ti te sale diferente La pantalla de carga ¿Eh? Te sale ahí En blanco y negro Ah sí Hostia Nos salimos Para cambiar Coño Qué susto Que creía que había Uy Hay tres espectadores Ojo La media Entero Sí 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 Yo creo que no entendí Porque ganamos Porque ganamos Ese día Seis partidas Yendo cuatro Contra tres Venga Puede ser Puede ser porque Ya Eso es cierto Podemos hacer algo Sí Sí Ya tienes que ser muy bueno Para salvarte Y como ninguno de los dos Somos la del otro mundo Como ninguno de los dos somos la del otro mundo Cut Ya está Es que me ha caído el pobre Me ha caído el pobre en la cara Vale Aquí está Vale Es un cofre Con la cara Vale Está extra Por si no tiene Verde Joder Solo puedes llevar cuatro lapas Tío Qué asco Va a disparar desde atrás Ya está Ya está aquí Pobrecillo Pillao Sí Porque Me la voy a llevar Más tarde Sí Para rellenar partidas Yo creo Tati Cojone Hostia Vale Vale Y te puedes poner Vale Donde es Y también te puedes poner Tú lo tienes Para que se te vean Cuanta gente Te sigue Y todo eso Ah vale Fío Sí 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 Bueno pues No hay coche Ojalá pasara el metro Ah No hay de coño Sí Sí Vale 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 Sí Ya estamos aquí Vamos Cogemos la tirolina Esta Sí Y No hay de coño No hay de coño No hay de coño Vale, sí, 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 te lo iba a decir Sí, voy, voy, voy Vale A mí lo que me encanta del RPG-5 vale un tío, eh El mando, tío Sí, 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 tío Vale, se han bajado a matar Venga, tío, qué falso, pero si le he dado al tío Madre mía, está blanco Joder Y la otra habrá muerto, yo creo, eh Habrán matado a estas Bueno, eso ya se va a dar por culo Bueno Joder, la habíamos dejado Vale, uno cae, eh No sé dónde está el otro, eh Vale, ahí hay un tío, eh Está aquí Va de Naruto, eh Está blanco Venga Vale, vale, vale Lo he conseguido, a ver si puedo conseguir bala Lo tengo Mira, estamos bien Pero tiene que venir un tío más de atrás, eh Porque ese tendría un compañero Vale No, nos va a pillar a la buta zona, nada más que por esto Vale Ahí se me queda sin esta mía Tengo 64 No sé qué Vale, ya está En la de su fusil no llevo su fusil, o sea que Vale Vale Pues sí, sí, vamos tirando, eh Hijo de puta Ya, a ver, si es que se lo hemos dejado Vale, pues van a estar aquí Hostia Sí, pues la han marcado ahí Ah, no Sí, sí, el cartel Mira, aquí hay Fiesta azul, eh Vale, se va en coche otra vez, eh Sí Sí Ya está Vamos a dejarlo Vale Un franco De veras, te diría Vale Vale Vale, se están pegando ahí en el puente, eh Lo están atropellando y de todo Hostia, vaya hostia, se ha caído, loco Y yo vaya salto, tú A ver, a ver Vamos a observar Yo, pero como va la gente así, tan rápido A ver Hostia, sube Yo creo que son del mismo equipo ya los que quedan, eh Pues Alejandro, ¿qué hacemos? Vamos por debajo del puente, aunque sea Ahí O Metrólo, eh Bueno, adelante Es que Metrólo se va a subir toda Vale, aquí estamos en zona Y medio tranquila Ya, pero es que ellos están arriba, eh Yo cruzaba por aquí Mira, no ha venido bien Podemos coger esa tirulina Ahí arriba A ver si no nos ven Y ahora que se están dando ahí, vamos rápido Bueno, ni tan mal Buah, ni idea Yo es que por nombre de los juegos Los tengo que ver Vale, vale Vamos a guardear por aquí Y ese juego, ¿cuál es? Sí 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 Sí, sí Yo es que no puedo con el sigilo Vale Vale, ¿está en zona? Ah, no Que látima No, no ¿Eso está en zona? Espérate A ver, espérate No Pues creo que no puede salir gente De ahí Vale, vale Vale, vale tío, con la puta vamos a tener que guarrear dentro de la mansión vale sí vale, lo bueno es que al menos hemos venido por esta parte y sabemos que no hay ni crisis cuidado que pueden estar en el tejado o en la torreta o sí vale sí vale, cuidado con las cámaras estas vale vale, aquí se están metiendo y yo ya me encerraba metete por esta ventana si puedes yo es que me subí a una habitación ¿esto está en zona? sí Dios ¿cuántas entradas tiene esto? Isa vale, vale a esperar vale, bueno vamos jugando con la zona vamos vale sí, son dos equipos vale sí, 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 sí ¿qué habrá delante? ah, vale vale, la nada ¿cuño? ¿dónde? no los veo tiene vale, 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 vale yo lo he visto estaba ahí vale, vale, vale están ahí arriba espérate, espérate que me voy a esconder aquí detrás del lobo y me meto el escudo nada nada, nada esto de verdad cuántas veces hemos quedado y segundos tío nada esto está perdido ya ya ya, ya 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 13 kills este tío de verdad 13 kills casco de peña cuántas veces hemos quedado segundos y con corona los gilipollas a ver quién está ahora en directo viviendo en la calle me da un asco pero sabes quién es, ¿no? viviendo en la calle era como un vagabundo eso dice que empezó a hacer streaming y se hizo súper famoso y ahora trabaja en Uber pero aún mierda, sí y ya está y en cada directo que hace pues la lía bueno le dio un golpe a una anciana con un perro o sea a una anciana a una ciega con su perro y la última es que está ahí en un en un en un bar, ¿no? y se está grabando a él mismo y le dice un tío mira, tú sabes que si le ha grabado a otra persona y el otro se pone muy chulito diciendo no, yo tengo mucho cuidado no sé qué y se le ve de cara al otro, ¿sabes? venga tradiciones y y y una vez porque se grabó haciendo un 24 ahora o yo qué sé durmiendo y de todo se levantó y se y se meó se meó en la habitación porque era sonámbulo o no sé qué para ver pues sí o mierda ojo ¿quién será? lo malo que es que no, no, no no escribe nadie el loco David, yo estoy altísimo es que acá hay encima de un pino casi por eso lo digo y casi me mata ojo de aquí no me mueve ni grito joder es que ¿cuántas partidas nos hemos quedado ya dos tío no te dejo esto por si no a ver quién es aquí debajo los Sí, sí. Sí, pero esta gente, la que hay ahora, tienen 176 gente. Bueno, a ver, es que son las 4 de la mañana, también te digo. Pero, no sé, tampoco me parece tanto. Ni idea. Es que me salen recomendados para ti, pues, a esa gente, pero... Pues sí, eso vamos al lago y vamos a abrir los cofres estos que hay. Te voy a decir que no han caído ni en Cristo. Qué fuerte es. Ah, es verdad que fue aquí. Pues nada. Además, no se escuchan ni tiros ni nada. Uy, esto sí que está looteado, ¿eh? Hostia, que el franco este no tiene minas, su puta madre. Eh, gatillo. Es que es un escudo gordo lo que te he señalado. No, no, yo tengo un pescado. Están aquí. Ya está muerto. Tiene pinta, ¿no? Me va solo encima. Pues la verdad que sí. Ha looteado bien, hijo puta. Vale. Bueno, ahí también te pueden meter escudo gordo. Bueno. Y pasos. Madre de Dios. Nada, nada. Que me he cargado un tiro a un tío de un tiro. Vale. Creo que lo tengo aquí. Sí, 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 sí. Estoy fino, ¿eh? Me apoya. Vale. 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 Pues yo el otro día jugué una partida con construcción y que pago ya. Yo no puedo jugar ahí, ¿eh? Ya ves. Y mira que ahora, pues, para ordenador lo han hecho más fácil porque ya no son con teclas. Lo puedes hacer con las ruletas, ¿sabes? Pero, ¿qué polla? Sí. Pero, ¿qué va, qué va? Bueno, la verdad es que me metí sin querer, pero... Sí. Es que aquí nos subimos a la montaña. Coño. Ni idea. Bueno, estaba aquí. Joder, señor. Bah. Que están muy lejos. Sí. Pero que... Es disparar por disparar porque la verdad es que no vamos a llegar. Y yo se nos ha vuelto a cerrar la zona, ¿eh? Y estamos casi en todo el medio, ¿eh? Y aquí las marcas... No, no sé qué eran, ¿no? O sí. No. Y aquí es que no se vea nadie. Es que no creo que haya nadie tan al final, la verdad. Bueno. Se están disparando por ahí, ¿eh? Vale. Que nos gusta asomarnos, ¿eh? Ah, mira ahí. Sí, bueno. Se están metiendo ahí entre tres, ¿eh? Eso a lo de abajo y eso a otro. Bueno. ¿Qué? Cómo ha gustado ver el fornito desde fuera, ¿eh? Ah, sí. Y otro desde el puente ahora. Eh, nos pasa el metro. Bueno, pero... Bueno, cuidado que no tenga gente. Bueno, no creo, ¿no? No. Bueno. Por de ching. Ya ves, literal, ¿eh? ¿Quién ha ganado al final? Y ahora es por aquí, ¿no? Vibra. Y aparece uno muerto. Bueno, hasta que nos metan un francazo aquí, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Sí, quedan 15, ¿eh? Ya, yo no sé si son bots o no, pero no creo que unos bots se hayan durado hasta ahora, ¿no? Sí, sí, este hay que tener cuidado. Pues bueno, es más que nos hemos bajado, ¿eh? Coño, qué susto, tío. Vale, pues... Hostia, si nos ha vuelto a cerrar. No, no. Sí, creo, no hemos tenido ni que mover. A ver, desde debajo del puente, tío, es la que se están metiendo, loco. Pues eso sí pueden subir por aquí arriba, ¿eh? Aquí está ahí con... pendiente. ¿Esto está en zona? No. No. Sí, sí, además está fuertísimo, ¿no? ¿En la isla? Venga. Sí, sí, ya que todo el mundo se está pegando. Pero yo me escondía, ¿eh? Dentro. ¿Habrá gente? Coño, pues... Tiene a mira de polla. No, no, no. Vale. ¿Dónde nos escondemos? Cuidado eso, que si sube pandera y tal... Paz el sonido. Sí, vamos, lo está... Lo malo que aquí, ¿dónde coño nos perreamos? Abajo. Hostia, que podemos mejorar aquí. Espérate, que me voy a meter la mirabuena, ¿eh? Bueno, ¿y lo de los cargadores? Yo todo. ¿Tú no la puedes utilizar mientras yo la estoy utilizando? Ah, vale. Oye, esto que... Ah, hostia. Pues... Vale. Puede venir gente por abajo, ¿eh? No, cuidado, que va a activar ISO. No, no me tenés... Espérate, espérate. ¿Y aquí? Madre mía, lo estoy viendo entre mí. ¿No ha cerrado? Hostia, no. Su puta madre. Espérate, voy a meterle yo... ¿Puedo meterle cargador? Sí. Ya. Vale. Le he metido de todo, vamos. Vale, qué putada, tío. Bueno, estamos aquí al lado y hay colchonetas y de todo, ¿eh? Para salir. Vale. Quedando equipos, ¿eh? ¿Salimos por aquí? Vale. Cogemos la... Exacto. ¿Y yo qué es? ¿Dónde es...? No lo sé. Vale. No, esta sí, ¿no? Sí. ¡Eh, que están ahí abajo, eh! Me cago en la puta. Aquí. Hostia. Pues se metió bien... ¡Hostia! ¡Barra de ánima, barra de ánima! Espérate, espérate, espérate. A tomar por culo. David, pobrecillo, ¿eh? Pero lo malo, Ale, es que no tenemos para bajar, ¿eh? Aquí. No, no, no. Nos morimos, ¿eh? ¿Bajamos por aquí? Aunque nos quite vida. Vale, 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 vale. Vale, pues hay que bajar, ¿eh? No, vale. Espérate. Sí, 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 yo me he bajado, ¿eh? Vamos a ponernos aquí al lado. No sé dónde están, ¿eh? Ahora. ¿Dónde? Vale, 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 vale. Sí. Los dos tienen franco, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. Ya. Que no te den, ¿eh? Yo es que ni voy a apuntar, ¿eh? Joder, nos podríamos haber quedado en el puto puente, ¿sabes? Vale, 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 vale. Sí. Están lejos ellos, ¿eh? Que no nos pillen ellos ahora por la espalda. ¿Dónde está? ¡Hostia! Vaya tiro, loco, por la cara. Cago en Dios, pero si me... Sí, 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 sí. Estoy... Toda la vida. Su puta madre. Ya, 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 es que no sé dónde coño están. Yo no me puedo creer que vayamos a quedar segundo otra vez. Vale, están aquí, ¿eh? 110 a uno, ¿eh? Hay que subirse a la casa, ¿eh? Ah, no, no. Al puente. Está aquí al lado, ¿eh? No me jodas. Métete, 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 métete. Y escóndete y... Y que el tío va a estar súper debilitado, ¿eh? Vale, vale, está aquí, ¿eh? Te lo estoy marcando, ¿eh? Vamos, Alejandro. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Van a tomar por culo! Sí, sí, sí. Con corona y tal... ¡Hostia! ¡Vaya partida, loco!